Ya la tenemos para ver, como ha sido una posición adelantada que luego de esa jugada deriva, porque yo no diría un gol anulado, no, es una jugada previa al gol que se anula por una mala posición adelantada porque está mal cobrada y eso queda bien claro. También hay una falta de Calcaterra en el primer tiempo que reclaman por parte de Alianza Lima, pero más allá de los errores arbitrales, porque está, si fue un complemento y fue un algo más del partido, agravante, que modificó el resultado también puede ser, pero no nos podemos abstraer del juego. Alianza ganó como casi todo el año, uno a cero y cuidando el arco, ¿no? Pero es estrategia. Claro, y Cristal que vi, lo vi más cercano. Tengo que hacer un análisis más allá del agravante del árbitro. Cristal que vi, lo vi más cercano al Cristal de la Copa, que te dominaba y no te hacía el gol, que al Cristal de las últimas fechas, que te dominaba y te hacía dos, tres goles en un tiempo. Quedó bien claro que en las últimas dos derrotas aprendió mucho más Alianza Lima. También lo que quisiera hoy destacar es el buen comportamiento de los hinchas, tanto celestes como blanqueazules, que después de casi dos años, para ser más específico, año con nueve meses, volvían al Estadio Nacional por un partido del torneo local y la sensación, la adrenalina es otra, Julio. En todo contexto, no hay punto de comparación por nada del mundo. Para todos, ¿no? Porque habíamos los compañeros, no sé, hablaba Alberto.